El Gobierno del Estado hace alianza con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, para que miles de duranguenses puedan acceder a una vivienda digna gracias a la visión que tiene el Gobernador José Rosa Saizpuro Torres. Así lo reconoció el Director General del Infonavit, David Penchina, en su visita a Durango. Yo me felicito, señor Gobernador, de hacer una alianza con los duranguenses encabezados por usted. Yo me felicito que usted sea un hombre visionario, que ha dejado atrás las diferencias ideológicas. Durante esta gira de trabajo, el Director del Infonavit y el mandatario estatal instalaron en la empresa Carjar un módulo de Infonavit para acercar a los trabajadores a viviendas dignas. Entregaron créditos, escrituras, cancelación de hipotecas y reconocieron empresas de 10. 3. Presentaron el proyecto Regeneración Urbana, en donde el fraccionamiento Los Duraznos se beneficiará. Además, signaron un convenio de mediación con el Tribunal de Justicia del Estado de Durango. Estaremos siempre con el mejor ánimo de sumar esfuerzos con ustedes para que juntos podamos dar una mayor certeza a los trabajadores de que esos derechos que están contemplados en la ley, ustedes puedan acceder a ellos. Gracias a la cadena productiva que se ha construido en Durango con constructores, verificadores, notarios, cámaras empresariales y con el apoyo del Gobierno del Cambio, hacen que cada día, minuto a minuto, más duranguenses tengan un hogar digno. Lo que con el Gobierno Estatal, que lo tengo que decir fuerte y claro, siempre que hemos pedido un apoyo, nos lo han dado. Por ejemplo, todas las cancelaciones de hipoteca que ustedes están recibiendo, están exentas de pago. Y eso es una gestión directa del señor Gobernador. ¿Por qué? Hagamos de Durango el mejor lugar.